¡Aleluya! Yo soy peregrino en esta tierra Porque mi Cristo amado no es nada Yo soy nacionalidad del reino de los cielos Soy evangelista que llevo las nuevas pasas Soy evangelista que llevo las nuevas pasas Lo que te ha dicho es fácil caminar Lo que te ha dicho es fácil ser el evangelista Tantas dificultades, tantos sufrimientos Yo no me quedo rendido, sigo camino Yo no me quedo rendido, sigo camino Gracias Jesús Despreciado, murmurado, seguiremos llevando tu palabra Yo no me quedo rendido, sigo camino Porque mi Cristo amado no es nada Yo soy nacionalidad del reino de los cielos No soy evangelista que llevo las nuevas pasas Soy evangelista que llevo las nuevas pasas Yo no me quedo rendido, sigo camino Vamos adelante Vamos adelante Siempre perseverando en Cristo Como mi hermano Daniel Ministerio Río Celestial Desde Pucapampa Sigamos siempre perseverando en Cristo Un saludo Un saludo a mi hermano Un saludo a mi hermano Jorge Conce Un saludo a mi hermano Jorge Conce Aleluya Tantas dificultades, tantas dificultades, tantos sufrimientos Yo no me quedo rendido, sigo camino Yo no me quedo rendido, sigo camino Vamos ahí alábalo Maestras y alabanzas Animamos al pastor Pedro Crispín Siempre por Pucapampa y Aulín Vamos Por allá por Pucapampa y Aulín Mi hermano Aulín De mi leesma Siga perseverando en el camino de Dios